los procesos trisano en este partido pueden tapar los tres claro no tengo la culpa así que hay nomás lo de eso pero que tiene que ver que tiene que ver no te conoce ya no me conoce le mando un saludo con ese problema si crees que me puede afectar tú crees que me puede afectar que el señor cuando me diga que nadie te conoce no me conoce hablemos del fútbol señor y donde están inventa y miente mis codos inventa y miente mis codos salió para eso lo he hecho lo dejo hablar al no no descable al no no descable que hable lo que quiera una casaca responderé cuando y hablemos que hable el no no lo que quiera ya no voy a caer en su juego porque no tiene nada ya ya si si el mismo dueño en la empresa ya le va a llegar unir al dueño de la pero así fue sinvergüenza unir al dueño de la empresa cuando estamos en su estudio madre cuando usted con la baragua fatality me siento me siento me siento porque es contigo me siento yo quiero pero está bien cualquiera si tiene un local una televisora lo puede alquilar no es no es lo cual es la voy a llamar a Puchungo Yáñez ya porque por dos temas no ya señor discúlpete jueguele 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 ya corregí gracias ya 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 le estoy llamando lo siento no es que quiero quiero que Puchungo reconoja que lo conoce a Centurión usted está diciendo que no lo conoce a Centurión no sé me puede importar si me conocen o no me conocen voy a llamarlo a mí lo que me importa es que la gente quiere saber cómo va a jugar Perú una salida hoy son desde el banco hoy son desde el banco ¿cómo? ¿no iba a jugar? no, no va a jugar va a estar desde el banco Polo Polito tampoco no va a jugar ahí está va a jugar y le van a dar toda la oportunidad hoy si juega Quispe hoy si juega Pedro Quispe Pedro Quispe Pedro Quispe hoy juega Peña Peñita Peña Peñita va a jugar Castillo al medio Peña por derecha el teléfono pegado al micro ahí están los tres ¿ah lo escuchas? ya aquí tenemos cuatro contra uno ahí entra Puchungo cinco contra uno ¿qué entra? no, no, no no, no lo que pasa es que Puchungo para que alguien que usted va a decir que ya acá el señor Go está diciendo ¿me escucha bien Puchungo? sí, sí, sí te escucho Puchungo ya, perfecto ante todo buenos días estamos al aire mi primera pregunta es, puntual ¿usted conoce a Sandro Centurión? buenos días Luchito claro si lo conoce ¿cómo decía que no lo conocía? si lo conoce si lo conoce pero Puchungo 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 otra vez quiero decir algo Puchungo acá el señor Go me saca que en Barranquilla estuve en un problema y estuvimos en Barranquilla Puchungo pero estuvimos tomando café cafecito con parepa ahí está son lindos ¿qué? estuvimos tomando café se está molando el por usted es una borrachera está hablando está hablando está hablando está hablando dice café la segunda pregunta poesía que tienes miles de ocupaciones Puchungo ¿cómo va a decir que yo te he votado del canal? eso dice el señor Go que usted está diciendo ¿es cierto? mala leche te voy a decir algo a ver ayer ya que estaba de moda lo de los sapos ayer puse un caramelito para ver si el sapo era él y la verdad era él porque él no quiere contar esas cosas muy bien el sapo el sapo ahí está seca el micrófono seca el micrófono seca el micrófono al micrófono al micrófono señor Goñáñez acá tenemos un productor general en el piso ante todo buenos días que al llegar nosotros temprano ha dicho que y al verlo al aquí al puso dicho entonces ha dicho el productor que mal Puchungo ya le ha dicho que usted señor Trizano lo que lo votó del canal es el productor por si acaso y entonces entonces ahora no no acá está el teléfono ¿ustedes me quieren meter a mí? nadie lo quiere meter usted ya está en la nube el señor Goñáñez a quien a quien respeto mucho lo ha dicho a ver ahí está hablando el señor pero además ¿cómo a ver? ¿qué dice usted? un abrazo fuerte para el señor productor que no lo ha dicho el primero fue vos el primero el que incendió primero fue vos te voy a decir es la verdad tú me conoces Lucho como siempre yo lo conozco lo conozco yo con Lucho tengo una amistad no de ahorita tengo una amistad de muchísimos años ahí está estamos hablando de más de 30 años ya usted se queda aparentemente casi yo con Lucho me dio trabajo estuve trabajando casi 6 años con él en Canal 7 y ahí está ahí está Lucho bueno game over